¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso, es eso, ¿es eso? ¡Vamos! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡Deslícese! Tengo miedo ¡Vamos! 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 No me importa, en este momento creo ganar, huevón, de pana. A mi esto creo ganar a las pilas. Siempre en push, pero no va a mí. ¡Vamos! 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 I'm dead, I'm dead No, dude, come back, come back I will try my best I got you bro, I got you bro Go inside, go inside Go inside, go inside I'm alive Push him, push him Oh, no, no No, he's low Eso, cabrón Hell yeah That's right That's right Oh I need this That's right I need it We need it We need it We need it ¡Suscríbete! 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 One pin left Oh shit Hell yeah One pin left ¡Gracias! 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 Fui por ella la voy a matar ¡No no! No importa donde vaya, lo voy a matar Follow el Diving Trail Te voy a hacer Finisher y todo, maldita Down Todo bien Llegado 3 2 1 Last ball Ya tu sabes como soy Por eso me dicen llegar, eh? Ya llegamos hacia el marico ¿Qué? LOL 3 Mátalo, 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 mátalo Down Down Mátalo Oh, está en la puta, güey I'm kidding, I'm kidding I'm kidding, I'm kidding I'm kidding, I'm kidding Yeah, poiii Down one 3 2 1 That one Down one 2 Ya! El el la 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 y ¡Oh!